Informa Daniel Galoto con información de Info Camioneros para Nacido en Avellaneda Redacto Facundo Moyano Arroba Facundo-Moyano En la sede del Club Atlético Social y Deportivo Camioneros Con Pablo Moyano Arroba Pablo Moyano-Ok Secretario General de la CGT Charlamos de la actualidad gremial y de la política del país Por supuesto el fútbol no faltó en la conversación Día Internacional de las Mujeres Desde Camioneros recordamos la reivindicación de la igualdad Los derechos obtenidos y espacios que tantas veces le fueron negados En ese sentido, desde Camioneros se continúan incorporando mujeres a la actividad Para dignificar a cada familia Info Camioneros CGT Pablo Moyano recibió a dirigentes gremiales de la Federación Municipal del Chaco El Secretario General Arroba Pablo H. Moyano Recibió a los dirigentes gremiales de la Federación Municipal del Chaco De los pueblos originarios que le transmitieron la situación de los trabajadores y trabajadoras de esa provincia Con información de Info Camioneros Informó Daniel Galotto Para Nacido en Avellonera Gracias por ver el video Gracias por ver el video